Pintor o escultor Esto es una pregunta recurrente Siempre aparece esta pregunta Trabajo las dos disciplinas Siempre lo he hecho así Es verdad que unas veces Se valoran más la escultura que la pintura Bueno, depende del momento Y bueno, la verdad es que yo estoy haciendo un pequeño esfuerzo Por llamar de alguna manera Porque no se diferencien Yo al final lo que creo son objetos O lo que todos creamos son objetos Más o menos bellos Y tendría que dar lo mismo O sea, la transmisión de la obra Al espectador debe ser independiente A esto Bueno, yo continúo trabajando A partir de planos Y manchas de color Que, bueno, uniéndose En unas partes o en otras Generamos espacios Esto es vital Esa manera de unir los distintos planos Es muy importante Porque a veces Se unen de una manera muy dura Y surgen líneas rectas O que se aproximan a la recta Y entonces el resultado final Es de una pieza Claramente dura En otras ocasiones Las manchas Las distintas manchas Se funden Y hacen que la pieza Sea mucho más calidad La ausencia absoluta De figura humana En las últimas piezas De los últimos años Son bastante Es bastante llamativo Y marca claramente la pieza No por esto No por esto Creo yo Que sean unas piezas Especialmente Deshumanizadas Como os ha comentado En algún momento Últimamente además Han aparecido Algunos elementos Reconocibles Objetos cotidianos Que refuerzan un poco Este recuerdo De la figura Y calientan la pieza También Hacen mucho más calidad Sin duda es interesante Que sepamos distinguir Entre Las cosas que pasan A nuestro alrededor Y nuestra vida propia Nuestra vida en el taller Y nuestra obra De alguna manera Sería un poco Traicionarnos A nosotros mismos En nuestro trabajo Si nos dejásemos O dejásemos Que influenciar Por el exterior La obra Es algo Muy concreto Muy complicado Y bueno Que es un Que vamos llevando Nosotros poco a poco A mí por ejemplo Me ha ocurrido Estar trabajando Cinco o seis meses En mi taller Y a los Al poco tiempo Trasladarme A trabajar al campo Bueno pues Todo el mundo Se extraña muchísimo De que mi trabajo No cambiase O sea Mi obra Seguía siendo la misma Seguía que en el mismo camino En las cuatro paredes De mi taller Que rodado de árboles En una finca preciosa Y yo seguía Desarrollando La misma obra A veces Cuando la obra Se ve afectada Por lo que nos rodea No es especialmente Bueno En mi caso Por ejemplo Ha surgido una pieza Estranísima Símbolos de poder Que es una pieza Incluso reivindicativa Diría yo Completamente a contraestilo Que realmente No sé qué hacer con ella No consigo Encajarla En el resto de mis trabajos Creo que nosotros Debemos No aislarnos Pero sí Tener nuestro mundo Nuestra vida Y continuar En ese proceso De crecimiento personal A veces tenemos La sensación De que va todo Muy deprisa Y a los artistas No tenemos tiempo Para digerir Los pequeños logros Que vamos consiguiendo Pero bueno Estos son los tiempos Que corren Bueno Muchísimos Desde Desde los clásicos Estudio al principio Hasta Bueno Pues ahora mismo Me interesan mucho Los grandes montajes De Anish Kapur Los vídeos De Bill Bion Hola Y bueno Enfocando un poco más A artistas más afines A mi manera de trabajar ¿No? Pues Me han interesado muchísimo Los Los Supramatistas rusos Con Malévise a la cabeza Y Bueno Los minimalistas contemporáneos Robert Rayman Donald Yard Mi taller Y mi casa Están separados Por un pequeño patio Entonces Todos los días Paso por el taller No todos los días Me mancho las manos No todos los días Corto una tabla Pero si se revisan cosas Si se revisa una pieza Que está en proceso O una pieza O una pieza que se acabó Hace un tiempo Pero quiero Ver otra vez Porque recuerdo Algo Que me interesó Especialmente O que no me interesó Especialmente O algo que yo Noté que podía llegar A fallar Eso está muy bien Darle tiempo A las piezas Para que te aclaren Ese tipo de cuestiones Y al final Pues es que Bueno Lo de trabajar mucho O no En nuestro caso Esto es al final Como una especie De obsesión Que forma parte De tu vida O tu vida Forma parte de ello No sé Por dónde empezar La cosa Y bueno No sé si es bueno O malo esto Porque las obsesiones Ya se sabe que no son Pero es inevitable O sea Nuestra vida Es un poco así De tu vida